Con la presencia del Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se retomó una tradición que no se daba desde 2001. Un Presidente de la República volvió, como era tradicional, a visitar la fiesta suiza. Durante la segunda de cuatro tradicionales fiestas suizas, en el marco del 732 aniversario del Pacto de la Fundación de la Confederación Suiza en la Colonia Suiza Nueva Alvesia, el primer mandatario destacó el valor de la tradición. Agradecerle a una sociedad progresista como es Colonia, progresista como es Nueva Alvesia, que sigan nutriendo las raíces para que esa savia fluya en las ramas y que tenga nuevos y mejores frutos. Porque al fin y al cabo, ¿de qué se trata el pasaje por nuestra vida? Es agradecer a los que nos criaron y tratar de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y por eso, lejos de anteponer el pasado con el futuro, quienes nos paramos en el presente tenemos que agarrar de las dos manos. El futuro para agradecerlo, perdón, el pasado para agradecerlo y el futuro para crearlo entre todos nosotros. Que tengan una muy buena jornada, muchas gracias. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.